Y desde el 26 de septiembre un hombre se encuentra en el Hospital Universitario de Santander a la espera de que su EPS autorice la remisión a un centro de mayor nivel donde puedan autorizar su tratamiento para la leucemia. Alexandra Peña tuvo que dejar a sus dos pequeños hijos al cuidado de una vecina en Barranca Bermeja para traer a su esposo hasta Bucaramanga en busca de un tratamiento para su leucemia linfoide aguda. Yo me vine en un bus con él arriesgando su vida y así entramos al hospital él estaba muy grave, entrando una fiebre de 40 grados en el momento de la urgencia se me desmayó. Estamos ahí pendientes de que Comeba nos autorice la remisión o el traslado a una EPS de mayor nivel ya que en las condiciones que él se encuentra necesita exámenes especializados. Es muy difícil para Alexandra contener las lágrimas viendo a su esposo en una cama de hospital sin recibir el tratamiento y lejos de sus hijos, sin respuesta de la EPS y sin dinero para subsistir en una ciudad que no conoce. Duermo en el hospital, me toca comer a veces el mero almuerzo porque las condiciones que tenemos no nos alcanzan, entonces nos toca muy duro. Somos los dos solos aquí en Bucaramanga. Mis hijos están al cuidado de una vecina, ya que de todas maneras sabe que dos niños pequeños con un FAM no es lo mismo, entonces le pedimos por favor a Comeba que nos autorice el traslado lo más urgente y su tratamiento. No he podido viajar porque las condiciones que hemos conseguido es de lo que poca gente nos ha ayudado y eso me ha tocado para los transportes aquí en Bucaramanga, ya que yo no conozco muy bien acá. Pese a que Luis Freiman Niño paga por sus servicios de salud, no los recibe.